Ahora quería aclarar algo. Me han estado comentando de manera personal que al hacer clic en el enlace que aparece muchas veces que dice HTTPS no sé qué es el .com, realmente no te redirige a nada. Miren, lo que pasa es que el nombre no es en sí una URL, sino es el nombre de nuestra playlist de YouTube, nuestro tablero de Pinterest y de periódico de papel. La URL que te redirecciona a la playlist de YouTube es una URL que encontrarás en la página principal del canal. Ahí está donde podrás ver y compartir esta playlist con diferentes videos para pasar el rato. Gracias por seguirme.